La tormenta de Navidad La tormenta de Navidad La tormenta de Navidad ¿Qué piensas de este? Pues este tendría un buen tamaño Si fuéramos gnomos Ok, ok, veamos qué más podemos encontrar ¡Este! Eso ni siquiera cabe en la sala Eso dijo mi prima Ese chiste no es muy adecuado No importa Mira, ¿qué tal ese? Sí, ese es perfecto Muy bien, retrocedo Recuerda, Liz Ahora voy a checar si no tiene abril ¿Todo listo? ¡Vamos! ¿Por qué yo tengo que tirar del trineo? ¿Por qué Oakley no está aquí? Obviamente Muy bien, listos para las decoraciones Ah, lindo árbol, chicos Y veo que no le quitaron la nieve antes de entrar No Y ni siquiera le quitamos las ardillas Genial Parece que tengo que ir por el trapeador Tengo una idea para el listón Está bien Ocúpate de eso Y yo haré los adornos Está listísimo Vaya, este sí que es un árbol en el que podría orinar Ni se te ocurra hacer eso Ey, mamá Ya terminamos de decorar el arbusto Vaya, chicos Se ve muy bien Gracias Hermoso Hey, crew ¿Quieres echarme una pata con las luces navideñas? Claro, papá Tú sostienes la escalera y yo subo, ¿ok? Te tengo cubierto Cruzó, pásame más tiras de luz Por favor Está bien Las tengo Espera un minuto ¡Ardilla! Papá, papá ¿Qué haces jugando en la nieve? ¿Aún has terminado de poner las luces? ¿Sabes qué? Mamá siempre dice que tienes que terminar las cosas que empezaste Veamos Veamos Hey, Dad ¿Qué haces? Estoy haciendo mi lista de regalos para Santa Claus ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a pedir? Bueno Unos rollos de papel higiénico Melones grandes Como los de mamá El disco nuevo De los tigres del norte Y un juguete squishy En forma de pájaro Y todavía estoy pensando ¿Qué más? Muy bien Interesante Bueno, ya sabes No tienes que pedirle cosas solo porque sí Ya tenemos demasiada De hecho Podemos donar lo que ya no usamos Juguetes y regalos a los animales del refugio Mmm, sí Podríamos hacerlo Pero todavía quiero mi juguete squishy Ja, ja Ok, está bien Bueno Ahora voy a envolver alguno de mis regalos Gracias Bien Allá vamos Esto no debería ser demasiado difícil Muy bien Creo que esto empieza a verse bien Daphne ¿Quieres ayudarme a decorar algunas galletas navideñas? Oh, sí Ok, Daphne Vas a necesitar tu delantal para hornear Oh, esto es como un vestido tanga Agradable y fresco Bien, Daphne Usa estos glaseados para decorar tus muñecos de jengibre ¿Podrían ser unas muñecas de jengibre? Seguro Ok, vale Dame el glaseado rojo Quiero darles unos labios calmosos No, 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 no Daphne No te lo comas todavía No, cierto No pude evitarlo Jengibre picante Me hace estornudar Perfecto Perfecto Ok, Daphne Si ya terminaste Pongámoslos en el plato para compartir Vamos Ve a ofrecerle una probadita a Crusoe Crusoe ¿Puedo pasar? Si, estoy terminando Crusoe, ¿quieres comerte una muñeca de labios grande? Disculpa, ¿qué dijiste? Si, galletas de muñecas de jengibre Oh, si, claro Oh, se ven un poco grotescas, ¿no lo crees? No, creo que son muy lindas Jaja, está bien, tomaré una Gracias, Daph Solo una, porque debemos guardar para Santa Y para Oakley Dijo que ya venía en camino No, 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 no No, no, no No, no, no Oh, shit No, 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 no Yeah